Esta es Radio Tribuna, Radio Tribuna, la radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos, www.tribunaabierta.info ¿Qué satisfacción la que sentimos en estos momentos cuando nuestro productor Nicolás Maidana nos dice ¿Sabes quién va a estar en el programa? Va a estar María Gloria Pereira, la aquella escritora tan agradable y con trabajos tan lindos que entrevistamos, ¿te acordás? Sí, le digo, ¿cómo no? Claro que me acuerdo, es una preciosura de persona. Bueno, y me dice, y ahora va a ser viceministra de Educación designada por el nuevo gobierno de Santi Peña. ¡Qué satisfacción recibirla a la futura viceministra de Educación aquí en Mundo Música y Noticias! Buenas tardes, bienvenida María Gloria, ¿cómo estás mi querida? Maite y Jorribeva Francisca, muy contenta de poder comunicarme con la audiencia paraguaya en esas regiones y bueno, aquí estoy como para que podamos conversar sobre los temas de interés. Pero qué maravilla, una gran escritora y ahora nuestra futura viceministra de Educación. ¿Qué trabajo, qué responsabilidad grande te va a tocar al lado de un gran, gran profesional como el futuro ministro Luis Ramírez? ¡Qué maravilla! Así es, y contenta. Bueno, yo estaba cerrando mi ciclo en Educación, 20 años en función administrativa, 39 años en total dedicados a la educación y justo en el momento en que ya pensaba cerrar la etapa me convocan y aquí estoy firme al pie del cañón para ofrecer mi servicio al Paraguay. Pero, ¿tu familia cómo tomó esta designación? Porque si ya estabas por colgar los botines, como vulgarmente decimos, y planificando ya vacaciones y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, de repente te cae un cargo que de verdad es de gran responsabilidad porque la educación es un punto muy necesariamente a ser trabajado en nuestro país. ¿Cómo tomó tu familia esa designación? Bueno, me llevo una semana de conversaciones con mi familia, con mis hijos y finalmente las que me ayudaron a tomar la decisión fueron mis dos hijas adolescentes porque tengo en total cuatro hijos, dos varones ya mayores, independientes y dos adolescentes que todavía están conmigo. Y fue ella, sobre todo la mayor, la de 19 años, que me dijo, mamá, si en esta ocasión no tomás esta responsabilidad y era tu oportunidad para hacer algunas cosas que quisiste hacer y no pudiste y que dijiste que se necesitaba hacer, entonces no te podés quejar nunca más, me dijo. Oh, mirá, qué interesante, qué interesante mensaje, porque es una verdad. ¿Cuántas cosas vos como profesional en la educación te diste cuenta con el tiempo que faltaba, que se necesitaba hacer cambios y desde donde estabas no podías? Pues ahora, con esta persona tan pero tan especial como es el señor Ramírez, van a poder hacer muchas cosas por la educación paraguaya. Así es, yo estoy muy entusiasmada porque entiendo que es un momento muy especial el que estamos viviendo. Después de mucho tiempo, vuelve al cargo un ministro que es técnico, que es altamente técnico, conocedor de la educación. Pero aparte de eso, una persona extraordinariamente humana, muy formidable. Y en mi equipo de trabajo con los viceministros compartimos espacio con personas que realmente son de perfil muy alto y muy comprometidas con la educación, como el caso de David Velázquez, un historiador de la historia del Paraguay, de la historia de la educación del Paraguay, con quien llevo trabajando hace bastante tiempo, que lo conozco muy bien. Y si bien recién ahora conozco al señor Federico Mora, las veces que le escuché también le sentí bastante comprometido con educación. Entonces, es el momento en el que yo puedo aportar mi experiencia y mi conocimiento en educación para tratar de impulsar lo que el ministro prometió, ¿verdad? Que tengamos instalada una política educativa que pueda traspasar los gobiernos. Que podamos tomar lo mejor de lo que se hizo antes, reforzar lo que se hizo bien y proyectar, digamos, hacia adelante unas líneas que se puedan tomar como luce y no estar cambiando. Cada gobierno que viene cambia y renueva sin haber hecho una evaluación de los procesos. Entonces, ahora estamos en un tramo intermedio en el que esta administración decide evaluar bastante de cerca qué es lo que el ministerio hizo bien, reforzar lo que se hizo bien y poner la mirada en aquellos puntos neurálgicos que necesitamos y que todos saben. Todos sabemos lo mal que estamos en comprensión lectora, en lectoescriptura, en matemáticas. Entonces, también somos muy honestos. Yo en todas las entrevistas también soy muy honesta diciendo que no vamos a hacer un cambio total aunque estemos cinco años en el equipo porque en educación las cosas siempre son a largo plazo. Pero sí vamos a hacer bien las dos o tres cosas en las cuales vamos a centrar nuestra acción pedagógica y reforzar todo lo que se pueda y ayudarnos todos, sobre todo ayudar a los maestros. Los maestros de hoy en día no son los maestros de mi tiempo cuando yo enseñaba en el colegio. Hoy los desafíos son mucho más complicados, más complejos. Indiscutiblemente que sí, nuestros tiempos pasados, aunque parezcan mentira, mucha gente que solamente llegó hasta el sexto grado, salían del sexto grado con una capacidad tremenda de leer, de escribir, de comprender y de proyectarse en la vida. Y ahora vemos mucha gente que termina la universidad, salen con un título flamante y no sé qué pasa. O estudiaron todo de memoria, o no entendieron lo que estudiaron, o solamente estuvieron, les vino toda la memoria a la hora del examen, pero a la hora después de desarrollarse como profesionales son mediocres, no todos, ¿verdad? Pero muchos, muchos, lastimosamente. Y eso es, como dijiste vos, es gradual. Tiene que empezarse allá desde el vamos, para que cuando terminen la universidad ya sea el fruto completado y salgan maduros en todos los aspectos y profesionales de primer nivel que puedan competir a nivel internacional. Eso es lo que necesitamos en nuestro país. Así es. Y también hay una realidad que es necesario que todos manejemos. El sistema educativo recibe a los niños en educación formal, digamos, desde los cinco o seis años en adelante y empieza a trabajar su formación. Pero los primeros mil días de los niños son demasiado importantes. O sea, hay que prestarle atención al niño y a la niña ya en el seno de la madre, que esté alimentada, que esté cuidada, porque lo que no se recibe en esos primeros mil días, en esos primeros años, repercuten en su capacidad para desarrollar aprendizajes en el futuro. Entonces, acá tenemos que trabajar todos juntos, todos los estamentos del Estado, todos los sectores. Por un lado, Salgú. Por otro lado, los otros ministerios que están también involucrados en este tema. Y reforzar todo lo que se pueda. En ese sentido, también, darnos cuenta de la importancia de los primeros años del niño, por ejemplo. Es algo que hay que repetir siempre, que hay que comunicar siempre, el estímulo que se le dé en ese tiempo, etc. Luego, en el sistema, si los recibimos en condiciones, hay que reforzar para que el desarrollo se dé de forma completa y que realmente podamos formar las personas que necesitamos a nuestro país. María Gloria, ¿te acordás de aquel programa que teníamos aquí en Radio Tribuna, Paraguay, Ventanas Abiertas al Mundo? Bueno, llegamos hasta el departamento número 10 y ahí quedamos para una segunda etapa. Y me encantaría, María Gloria, completar los departamentos que nos faltan porque compartimos con tanta gente, dimos a conocer al mundo tantos trabajos extraordinarios de cada ciudad y de cada departamento que íbamos, que mucha gente me sigue pidiendo y tenía planificado hacerlo este año, pero dije, voy a esperar en el 2024 de manera tal a hacerlo, pero con bombos y platillos y voy a ponerme a pedirle a Dios que aparezca una almita buena que pueda facilitarnos las herramientas para que podamos cubrir todos esos departamentos, pero con buena ley. Y mira un poco, viceministra. Mira, hoy para dar la mano en todo lo que haga falta, cuenten contigo, con el equipo de trabajo que tenemos y bueno, vamos a tocar las puertas que tengamos que tocar. Eso va a ser maravilloso, eso va a ser maravilloso porque queremos completar nuestro recorrido de todos los departamentos del Paraguay, muchísima gente de diferentes países han hecho traducciones a diferentes idiomas de todas las grabaciones que hicimos en nuestro país y eso para nosotros fue un punto extraordinario de cómo la gente se interesa de Paraguay. Así es que, así como el nombre del programa decía Paraguay Ventanas Abiertas al Mundo, pues queremos seguir abriendo las ventanas para que Paraguay siga siendo conocido a nivel mundial. Me parece una misión muy importante, ¿eh? Y bueno, si tomamos cada departamento, cada departamento refleja una parte importante de lo que es nuestro país. Todo lo que guarda de riqueza cada departamento es impresionante, hay que simplemente darle el espacio a las manifestaciones culturales, locales, y bueno, hay tantas cosas, hay tanta riqueza en cada departamento. Y vamos a darle a conocer al mundo y vamos a tocar tu puerta para que nos pongas en comunicación con las personas que correspondan y podamos seguir recorriendo desde la capital del mundo, nuestro querido Paraguay. ¿Qué pasa ahora con María Gloria Pereira, la escritora? Bueno, supongo que María Gloria, la escritora, va a descansar un poquito. Yo venía con un ritmo bastante acelerado de producción literaria y en tiempos de pandemia me dediqué a trabajar en producción literaria con mucha énfasis, con mucha fuerza. Y no puedo dejar de escribir porque es también un modo de escape, de relax, y también una medida para mí de ver cómo me estoy acercando a la vida de la gente, la percepción del mundo y de las cosas en mi alrededor. Entonces probablemente tenga que publicar menos, pero pienso que por lo menos un libro en estos cinco años he de sacar. Yo diría que hasta podrías hacer tres libros. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque la gente, la gente que te lee, la gente que te lee va a estar preguntando ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? Y en el cargo que estás teniendo va a ser interesante ponerle un poco de dinámica a tu libro como lo viniste haciendo y con un aditamento más importante todavía ahora porque vas a estar manejando la educación del Paraguay juntamente con el señor ministro. Así es que yo creo que tenés que comprometerte a unos tres más o menos. Bueno, muchas gracias. Mi querida... Gracias por el aliento. Más trabajo sobre tus hombros te estamos dando, ¿eh? Mi querida María Gloria Pereira, te damos un fuerte abrazo aquí en Radio Tribuna. Estamos felices, no te das idea cuán felices estamos de que seas nuestra futura viceministra de Educación del Paraguay junto con el señor ministro Luis Ramírez a quien tuvimos ya la oportunidad de traerlo con nosotros un poquitito aquí a Radio Tribuna y felices y contentos te damos un abrazo te deseamos el mejor de los éxitos y por favor cuando ya estés en tu despacho y te llamamos contéstanos, ¿sí? Por supuesto que sí voy a estar siempre para ustedes sin problema estas manifestaciones hacia mi persona me comprometen profundamente aparte que me emocionan también así es que mi tarea es la de servidora pública y ahí me encontrarán siempre Un abrazo enorme y feliz fin de semana para vos y decirle a tu hija la que te dio ese consejo tan valioso que es una paraguaya de pura cepa y que quiere a su país porque va a darle a su mamá a toda la educación paraguaya porque no es fácil compartir tu mamá yo antes tenía que compartirle a mi mamá con el público porque mi mamá era artista y mamá me decía mi hija cuando estoy en casa soy tu mamá y cuando estoy en el teatro y sobre los tablones soy la artista así es que no me grites más mamá así es que yo le entiendo a tu hija iba a tener que compartirte ahora con más de nueve millones de personas muchísimas gracias un saludo cordial para todos gracias mi querida un fuerte abrazo un fuerte abrazo chao chao bueno señoras y señores así estuvimos conversando con María Gloria Pereira ella es una gran escritora ya escucharon ustedes que va a procurar seguir escribiendo le pedimos tres libros en estos cinco años vamos a ver vamos a hacer un seguimiento a la escritora y va a ser nuestra ministra viceministra de educación juntamente con el señor ministro Luis Ramírez un equipazo un equipo cañón con mucha fe con mucha fe en esta gente que va a estar luchando por una mejor educación en el Paraguay esta es Radio Tribuna Radio Tribuna la radio de todos transmitiendo directamente desde Nueva York Estados Unidos www.tribunaabierta.info www.tribunaabierta.info www.tribunaabierta.info